Es la segunda reconversión en los últimos 10 años. Estaba anunciada para el 4 de agosto, ese día saldría el nuevo cono monetario, pero el Ejecutivo cambió todo. En lugar de tres ceros, restó cinco a la ya devaluada moneda venezolana. Analistas afirman que ocurrirá todo lo contrario a una recuperación de la economía, pues sin un modelo y reforma integral, la hiperinflación continuará devastadora. La hiperinflación en Venezuela tiene una causa, y para resolver la hiperinflación hay que ir a la causa. Y la causa es que el Banco Central de Venezuela se convirtió en una especie de cajero automático del gobierno que le dispensa monedas y billetes ilimitadamente, y eso es lo que está causando la hiperinflación. Lo hacen es para dar una sensación de que ahora tenemos un bolívar distinto, una moneda fuerte, cuando en realidad lo que están haciendo es un maquillaje contable a un rostro horrible, que es una moneda devaluada, depreciada, y que los venezolanos dejaron de confiar en ella como es el bolívar. Para los venezolanos surgen muchas preguntas, pues al quitarle cinco ceros al bolívar, cuánto costará la gasolina y un pasaje en transporte público, por ejemplo. Otro anuncio fue el anclaje del bolívar al petro. Expertos insisten en que el único respaldo de una moneda es la solidez y la confianza. El petro no es una divisa, no se comercializa en ningún país del mundo. Además, aseguran que lo anunciado agravará la crisis de efectivo porque no hay billetes de baja denominación en el país.